En días pasados, la legislatura del Estado agregó el nombre de Heroico o Heroica a nuestra entidad veracruzana, Heroico o Veracruz. Y no faltaron críticas, un amigo de Coatzacoalcos me escribió diciendo, bueno que la legislatura no tiene otra cosa que hacer, no sabe que hacer. Y pues yo todavía no le respondo, a lo mejor ustedes pueden responderle a esa pregunta. Yo hice esto, nuevo nombre. Lució la legislatura una histórica actuación, nueva denominación de Heroica, nomenclatura a esta entidad, por ventura, sonriente ante el padecer, viendo a quien tiene poder para atender lo importante, tomar lo insignificante porque no sabe qué hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!